Y vas a vestir de novio, luciendo al pecho un clavel No sabes a ciencia cierta, si es que te puede querer Conozco más de tu vida, que la que te vio nacer Y vas a vivir de engaños, y no lo puedo creer Me dejas por otra flor, después de regar mi muerto Me dejas porque brillaron, tesoros en otros puertos Amor lleno de pasados, recuerdos trasnochados Cuando te vistas de novio, se van a morir mis sueños Cuando te vistas de novio, se van a morir mis sueños Vas a vestir de novio, luciendo al pecho un clavel No sabes a ciencia cierta, si es que te puede querer Conozco más de tu vida, que la que te vio nacer Y vas a vivir de engaños, y no lo puedo creer Me dejas por otra flor, después de regar mi muerto Me dejas porque brillaron, tesoros en otros puertos Me dejas porque brillaron, tesoros en otros puertos Amor lleno de pasados, recuerdos trasnochados Cuando te vistas de novio, se van a morir mis sueños Cuando te vistas de novio, se van a morir mis sueños